El huracán, en carangulo, va hasta el fondo, busca el centro, la despejaba Vitor Orión. ¡Gol! ¡Gol! ¡El huracán se dio la empuja a Puceto! Señor Asicero se había sacado una pelota de la hostia, Orión, se veía venir, se le venía la noche al nazi, llegó el empate, huracán, 44 minutos, en el duco que explotó, ahora Huracán 1, Racing 1, discuten absolutamente todo el árbitro, ya la repasa Masini, un empujón, una aparente falta señores, ya una plancha, aparentemente. Eso es lo que pide Orión, que se ganó la amarilla. Ya la repasa Masini señores, 1-1, 3 partidos. Aquí se despeja la jugada con este muy buen pase de Mendoza, atrás del defensor, a favor de la llegada de Angulo, después, como marcaba Pablo Giral en el relato, tapa una pelota impresionante Orión, la primera de ellas. Aquí, y después llega en plancha, sí, llega en plancha Puceto, aquí se va mejor probablemente, vamos a tener más detalles de la situación. Seis minutos más. Vamos a ver, acá llega Puceto, sí, llega en plancha, clarísima, con riesgo para el jugador de Racing. Sí, sí, para mí era falta. Bien, señores, hizo la del matador Kempes, ¿no? Sí, pero la de Kempes no tiene un jugador tan cerquita. Acá, sí, acá hay riesgo. Señores, 1-1 el partido. La dejan ahora para Puceto. La dejan ahora para Puceto.